Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? A ver, que quite esto. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a continuar con esta racha, vamos a intentar si se puede mantener esta racha de buenos resultados en el Globle y en el Bordel. Ya he renunciado a decirlo en inglés porque es muy complicado, me engancho y es imposible. Entonces, vamos a ver, creo que ayer lo conseguí en 11 intentos o en 10 intentos, creo que... Sí, exacto, en 10 intentos... No se me deja. Hola, hola. No, me deja. Ahora. Vale, perfecto. Entonces, vamos a continuar con una de las... Tácticas, ¿no? La táctica de elegir... Últimamente suelen salir de... En África, ¿eh? Han salido un montón en África, entonces vamos a poner a Argelia. Sí, pues creo que puede estar en... Vale, entonces, a segundo, Mali, por ejemplo. Vale. Gana. Camerún. ¡Oh! Vale. Gabón. ¡Oh! ¡Toma! 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 Esta ha sido a... A la quinta. Muy bien. Vale. Venga, vamos a ver el... Vamos a ver el... Es que creo que me lo sé, de verdad. Creo que me lo sé. Creo que es Serbia. Igual me equivoco, ¿eh? Espero equivocarme porque... Y es que llevo dos días seguidos acertando a la primera. Pero yo creo que es Serbia. Sinceramente. A ver. Joder. No puede ser, tío. O esto es muy fácil. O yo soy un dios de aquí, de esto, ¿no? Y no se puede jugar más. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Serbia. Aunque sea unos minutitos, ¿no? Bueno, Serbia... ¿Vale? ¿Por qué lo he identificado? Pues mira, una de las pistas es por esto. Fijaos que aquí, ¿no? Kosovo, que es un país que, bueno, que está reconocido por muchos países. No por España. Entonces, bueno, aquí es como que le han pegado un bocado. Fijaos aquí el bocado este que parece que hay como un bocado. Eso una. Y otra, bueno, porque he estudiado, pues, este país más o menos y sabía que tiene aquí como un churrito, que es como que tiene un poco de frontera con Rumanía. Bueno, un poco, bastante. Y Serbia también es un país que antes era mucho más grande. Por una parte, Montenegro, que se independizó en 2006. Y en 2008, bueno, Kosovo, que está reconocida por algunos países, pero no por todos. Entonces, pues bueno, es como que han quitado otro pedazo más. Y, bueno, digamos que la forma, pues sí, es como una forma así un poco alargada. El tema de los países, la verdad que no sé por qué. Pero, vamos a ver, si me ponen, por ejemplo, no sé qué decirte. Hombre, es que hay países que son muy fáciles de reconocer. Por ejemplo, si me ponen Argelia, pues sí, sí que no. Los países africanos es muy fácil reconocerlos porque muchos tienen líneas rectas. Entonces, esto sería, pues, una de las pistas, ¿no? Los países de América son países grandes. Por ejemplo, Chile es el país más alargado del mundo. Argentina, Brasil, se sabría perfectamente, ¿no? Europa ya es un poco más complicado, ¿no? Pero, bueno, más o menos se puede saber. Un poco por la forma. Austria, pues tiene aquí como un chorrito, por ejemplo. No sé. Pero los más complicados, sin duda, son estos, ¿no? Son, por ejemplo, hoy en clase no he sabido identificar Uzbekistán, por ejemplo. Y porque estaba Uzbekistán y Turmenistán, también un poco por la presión de estar en clase, ¿no? Y, bueno, y el resto, pues, es que no sé. Sinceramente es que yo creo que hasta que no me pongan un país, una isla, que ahí las islas sí que no sabes un poco cómo está el tema, pues. O, por ejemplo, estos países, ¿no? Estos países que hay, por ejemplo, Costa de Marfil, por ejemplo. Como que creo que es este país, creo que es este. ¿Es este? ¿Es este o no? Sí. Costa de Marfil, por ejemplo, si me pones Costa de Marfil. Y Ghana, pues, hombre, igual no me acuerdo que Ghana tiene esta línea recta, ¿no? O Burkina Faso y Costa de Marfil, por ejemplo, ¿no? O Burkina Faso y República Centroafricana, por ejemplo, ¿no? Pues todo esto. Entonces, pues, simplemente, o Ruanda y Burundi, ¿vale? Porque aquí sí que sé que Ruanda está al norte de Burundi y Burundi está al sur de Ruanda. Pero si me lo ponen así suelto, pues es complicado. Pero bueno, de momento, 3 de 3 a la primera. La primera vez que lo hice, creo que lo hice, o no, sí, que lo probé sin grabar. Ahí creo que lo acerté a la segunda o a la tercera y no me acuerdo cuál era, pero sí, ¿vale? En fin, pues nada, nos quedamos aquí, Ruanda y Burundi, Gran Ciudad, Bujumbura. Hasta luego, un abrazo, hasta luego, adiós.